Este martes se realizó el sepelio de las víctimas mortales del accidente de tránsito en Guaslala, que dejó a 17 personas fallecidas en la comunidad ocotetuma. Según datos divulgados por la presidencia, aún se reportan más de 20 personas lesionadas por el trágico accidente. Hay cinco personas que se encuentran en estado grave y fueron trasladados al hospital Lenín Fonseca, en Managua. Cuatro entubados. De 38 años, Maritza Hernández. De 32, Oscar Flores. De 20 años, Fátima Centeno. De 18 años, Marlon Martínez. Todos muy graves. Y Norwin Ríos, que está en condición delicada también en Managua. Fuimos primero al hospital a ver los pacientes que están ingresados, todavía en proceso de valoración. Una señora que probablemente la traslademos a Matagalpa. Dos niños para hacer cirugías menores para asegurar que evolucionen bien. Otros pacientes que ya van en camino del alta. Pero también compartiendo el dolor con ellos, porque algunos de los que están hospitalizados han perdido familiares. Ahorita estamos aquí visitando a una de las señoras que falleció, que es mamá de un maestro, tiene seis hijos, cuatro mujeres y dos varones. El accidente ocurrió el pasado lunes en horas de la tarde, cuando el camión que trasladaba a estas personas sufrió desperfectos mecánicos y se precipitara a un barranco. Entre los fallecidos está una bebé de dos días de nacidos y al menos dos menores de edad. Marcos Medina, Noticias 12.